Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serparis, bienvenidos a otro nuevo vídeo, estamos en el EuropaN164 jugando con nuestro pedazo de país, Inglaterra, Reino Unido, llamadlo como queráis porque somos los malditos amos del universo, también podéis llamarme maldito amo del universo porque tenemos Inglaterra, Francia, Escocia y ya, Irlanda también cuenta. Y bueno, en este capítulo me gustaría informaros de que la primera quincena de julio no voy a estar, así que espero, espero tener todos los vídeos subidos para esas dos semanas que no voy a estar, espero, como he dicho, espero, no sé si va a poder ser, pero espero. Al menos, por ejemplo, la semana del... esperad un momento que ando ahora un poco perdido con el número de días, pero la semana del 13 seguramente puede que no tengáis vídeos, o al menos los graben para el fin de semana, ¿sabes? Entonces, va a estar difícil que esa semana haya... haya algo, la verdad. Y bueno, volviendo al capítulo de hoy, vamos a... a ponernos un poco las pilas, que la verdad vamos bastante bien con el tema de... de prepararnos para la colonización, pero también tenemos que... Papo, 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 bible, papo, papo, alright, hola... Ah, vale, esta ya está explorando, vale, tenemos que explorar. Tenemos que... Es que, no sé, estoy un poco confusillo. Quizás sea buena idea conquistarle las canarias a Castilla, pero he estado mirando en el L Küñol y ya tienen... Nueva Guinea... no, Nueva Guinea, no, Cabo Verde... perdón, Nueva Guinea... Cabo Verde y Guinea. Bueno, vamos ahí a separar las cosillas. Cabo verde y Guinea, tanto Portugal como Castilla, así que no tiene ningún sentido ya intentarlo. Hombre, podría intentar llegar a La Plata incluso y dar la vuelta por Perú hasta llegar a Colombia y luego México, pero veo la verdad mucho más factible hacer un puente, es decir, pillar una provincia en Canadá, luego meterme en las tres de colonias, Luisiana, México y Colombia. Y luego de Colombia ya meterme hacia Perú y La Plata, intentarlo. Puede que sea una buena idea, puede que me salga como el culo, así que vamos a ver qué nos puede salir en esta campaña con el tema de la colonización. Respecto al tema europeo, pues la verdad es que la cosa está bastante estable, aunque bueno, fijaos que ahora mismo Francia no tiene demasiadas tropas, pero irá creciendo poco a poco, irá teniendo un mayor poder, un poder brutal. Y, por cierto, cuando empezamos a tener probabilidad, 50 años, en el 518, 1518. Vale, pues todavía nos quedan bastantes añitos. Bastantes. Exactamente unos 40, así que lo que vamos a hacer, que ahora mismo no sé cómo andamos de expansión, pero sí, andamos muy altos. Pues tenía dos planes, uno era empezar a conquistar Castilla y el otro, bueno, Castilla y Aragón, y el otro es conquistar Provenza, que la verdad es que está muy jugoso el tema. Conquistar Anju, ya que, bueno, pues tenemos una reina que se llama Margarita de Anju, pues lo lógico sería conquistar Anju, ¿no?, su tierra natal. Vale, respecto a la tecnología, hasta que no esté en el menos 5 no voy a desarrollarla, así que de momento me voy a olvidar. Me gustaría, me gustaría, vamos a meternos en... Vale, está potenciando lo diplomático. Me gustaría centrarme en lo diplomático por una sencilla razón, bueno, de hecho, no. Me gustaría centrarme en lo diplomático y en lo administrativo ahora mismo, muy bien, porque el administrativo tiene las ideas de expansión y las necesito, vamos, o sea, como el agua, como el oxígeno que hay en el aire, porque tiene, aparte de otro colono más, crecimiento colonial global y eso nos va a venir de perlas, aparte de también el poder de comercio global. Vale, no sé si tenemos aquí algo de... no, bueno, tenemos ingresos por comercio, incluso... Mira, aranceles, eso está muy bien. Grabilidad de la embarcación, líderes de mantenimiento, ah, mira, eso está muy bien. Relaciones diplomáticas también, genial. Más 15 de impuestos nacionales, eso está fabuloso. Vale, pues, más 10 y este, más 20, perdón, y este es más 10, pues más 30 tendríamos. La verdad es que bastante bien, porque necesito eso para tener una colonización mucho más rápida que el resto de mis, digamos, del resto de potencias colonizadoras. Entonces, pues, es importante. Me gustaría también establecer una base en África, más adelante, para meterme en el tema de la India, como ya os habréis imaginado, y... Y bueno, pues, conseguir un fuerte comercio asiático, porque puede, y solo puede, que esta partida, si me sale muy bien y veo que está estable dentro de lo que cabe, que los países están bien, que no hay una aliada parda, pues a lo mejor lo meto en el Victoria. Lo convierto, lo convierto en el 6 para meterlo en el Victoria. Una cosilla. Bueno, la escuina tiene fuerte, pero la verdad es que no importa. Voy a hacer también... Sí, porque quiero tener todo el nodo del canal de la mancha, por lo tanto tendría que conquistar todas estas provincias. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve provincias que cuestan una burrada, porque son jodidamente ricas. Y las quiero, las quiero porque el canal de la mancha, ahora mismo, es... A lo mejor, bueno, no estoy del todo seguro. No estoy del todo seguro. Pero voy a ponerlo como uno de los nodos más importantes de Europa. Junto al de Venecia y Constantinopla, por supuesto, son muy importantes, tanto Venecia como Constantinopla, sobre todo Constantinopla también es muy importante, porque llega, digamos, poder comercial del mercado asiático y del Medio Oriente y Lejano Oriente y todo esto. El de Sevilla va a ser importante, muy, muy importante en el futuro, porque va a llegar dinero desde Centroamérica, el Caribe y toda esa zona. Incluso desde Sudamérica, pero como os digo, también va a tomar cierta importancia, bastante importancia, el canal de la mancha, como ya os digo, porque también nos va a venir, pues como veis, desde el Golfo de San Lorenzo nos va a venir bastante poder comercial, e incluso desde la bahía de Chesapeak, creo que también llega, si no es a la mancha, a Burdeos. Y Burdeos también lo tenemos controlado, tenemos controlados ambos, así que tenemos controlados 3 de los nodos a los que llega, bueno, 3 de los 4, sí, 3 de los 4 nodos a los que llega el poder comercial de América, porque tenemos el de Sevilla, el de Burdeos, el de la mancha y el del Mar del Norte. El Mar del Norte no es tan importante, llega desde Canadá, un poco, bueno, pues América del Norte, el canal de la mancha también y Burdeos, que incluso Burdeos también puede llegar desde el sur, desde Sudamérica. Pero los que más dinero dan normalmente suelen ser Sevilla y el canal de la mancha, sin duda, sería el canal de la mancha, son los más importantes. Así que al menos ya tenemos uno bajo nuestro control. Vamos a darle ya a esta tecnología, que nos desbloquea ya definitivamente la artillería, ya está disponible, lo que pasa es que es muy cara y no sé si hacerla ahora mismo. Vale, ya hemos terminado de explorar el Golfo de San Lorenzo y vamos a explorar la Bahía de Hudson, que es esto de aquí, todo esto de aquí que hemos explorado antes la costa y todo esto, pues ya vamos a explorar un poquito todo. Por cierto, el alcance colonial, donde está ahora, bueno, incluso con un 50%, bueno, llegaríamos a lo mejor aquí a Groenlandia, Groenlandia es una buena base, pero vamos a investigar la siguiente tecnología, incluso, sí, incluso la siguiente, que es de, que nos da más alcance colonial, nos da más 115 de alcance colonial y moral naval. Esto nos da un más 50%, que es importante, pero no nos da tanto, que son 115, no nos da, no llega tanto, así que es importante. Creo que voy a centrarme, a partir de 10 años ya en lo administrativo, porque ya la próxima tecnología administrativa nos desbloquea un nuevo grupo de ideas, y va a ser el de expansión, que nos va a venir de lujo. Vale. Bien, perfecto, vale. Por cierto. Por cierto, vale, nada. No nos da ningún mercader, yo creía que sí nos daba algún mercader, pero no. Mercantilismo a tope. Sí, yo lo veo, mercantilismo. Dame mercantilismo, mercantilismo es muy importante en este juego. Si quieres ganar dinero, mercantilismo a full, o sea, a tope. Fijaos la cantidad de nodos que controlamos, bueno, sin contar los de América, controlamos 4 nodos. O sea, no está mal, no está nada mal. Y con esto ya serían 6 nodos de todos los descubiertos hasta el momento, así que vamos genial. Me gustaría poder meterle a Austria mi dinastía, lo cual va a ser muy difícil. Pero con el apoyo de Francia, quizá, en un posible momento de la partida pueda meterle una unión personal. Que además, también está en unión personal Hungría con Austria. Entonces podría heredarme las dos. Es un futuro proyecto, por el cual podría unir Francia y Austria a través de Borgoña y Suiza, incluso Italia. Y a ver, no sale absentismo. Considerando su gran influencia en la política de nuestro país, sería fácil suponer que todos los parlamentarios asisten a las sesiones parlamentarias con gran entusiasmo, ansiosos por hacer lo máximo con el poder que se les ha confiado. Sin embargo, esto está muy lejos de ser así. Y en cualquier parlamento, dado, habrá algunos que nunca aparezcan, ya que sea porque aún están disfrutando de sus propiedades en el campo, madre mía, no sé hablar, o porque deciden participar en muchas alegrías de la capital. El problema ha crecido últimamente, cada vez más, y tememos que dignatarios extranjeros se rían de nosotros a nuestras espaldas. Hay una serie de medidas que podrían adoptarse para aumentar la asistencia, pero ninguno de los actuales parlamentarios se lo toma muy bien. Sí, vamos a multarles. Quiero multarles, se lo voy a hacer. No me gusta esa actitud que están teniendo, y no es aceptable para nada. Ha crecido aquí un poco, sí, por el tema este, ¿verdad? Ha sido. Creo que ha sido por este, no estoy seguro. Vale, y... Respecto al parlamento, vamos a meterle apoyo militar, ya que ahora mismo no... No creo que tengamos problema con ello. Y volvemos a tener mayor apoyo incluso que antes. 666, madre mía, aquí está el demonio. Vale, y estaba yo subiendo relaciones... Incluso con Portugal también había pensado hacer una unión personal. Quizá esta sea una partida muy diplomática, utilizando... Pues el tema este de uniones personales para adquirir más territorio. Quizá sea una idea. No sé qué pensáis vosotros, ya sabéis, como siempre podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión. Y... 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 Lo que voy a hacer... Esta unión va a pasar con Lorena. Podría conquistarle estos cuatro territorios. Me va a dar mucha expansión agresiva, así que de momento creo que no es buena idea. De momento, lo que tendría que hacer es... Esperar... Al menos... Unos... Diez añitos... Bueno, a lo mejor no. Diez, pero cinco o así. Sí que estaría... Bastante bien. Porque... Tengo una expansión agresiva muy alta y... Me podría arriesgar a una cara de coalición... Bastante potente en el Sacro Imperio. Porque el Sacro Imperio... Lo malo que tiene... Lo malo y bueno que tiene... Es que si te hacen una coalición... Son mini estados... Y... No es lo mismo un gran país... Con todos estos... Con todos estos territorios... Por ejemplo este de por aquí... Que mini estados que tienen su propio ejército. Los mini estados con su propio ejército... Tienen normalmente... Bastante más ejército... Si los juntan todos... Si los juntan todas sus tropas... Que un solo estado... Con todas las provincias. Entonces eso es lo bueno que tiene el Sacro Imperio. Que es tan... Tan grande... Digo, tan grande... No en aspecto territorial... Sin aspecto... Provincial... Que si os fijáis... Pues son muchísimas provincias juntas... Francia tiene muchísimas menos provincias... Teniendo el mismo tamaño que Alemania. Entonces pues... Es una clara ventaja. Además de que tiene una zona por aquí muy rica... Y que le da bastante... Bueno es que toda Alemania realmente es bastante rica. Y la verdad es que es algo que está bastante bien... Digamos... Implantado en este juego. Y que además se ve, se nota. Tiene ansiedades muy buenas. Es lo que... Pues le da la... Vaya. Se nos ha muerto. No me he fijado. Vale, pues vamos a seguir explorando la bahía. Porque al parecer... Bueno, ni siquiera hemos empezado. Se nos ha muerto y no me he fijado. Ha sido... Fallo mío. Vale, ya hemos recuperado el Manpower. Lo cual es... Buena noticia, por cierto. Vale, no puedo porque está explorando. Cuando termine a explorar voy a quitar los barcos de transporte porque son los que necesito. Para... Transportar las tropas desde... Inglaterra hasta... Uy, hasta... Vaya, hasta... El continente. Y Provenza declaró la guerra a Borgoña. No entiendo por qué. Supongo que habrá sido por alguna reclamación de Barroa. Puede ser. Efectivamente, aquí la vemos. Y será por Borgoña. Puede ser. Del Franco Condado, ¿no? Del Franco Condado. Pide del Franco Condado. Sí, ahí tiene una reclamación. Ehm... No sé si darle acceso o no. Voy a dárselo para... Sí, voy a dárselo. Vamos a explorar Safi. Está al sur. Y luego pillo los barcos. Que no nos surgen, pero... Ehm... Los necesitamos aquí por si acaso. Así que no hay problema. Estaba mirando... Que ahora mismo, la verdad es que no gastamos mucho. Porque son 0,87 lo que gastamos. En apoyar a los leales de Francia. Apoyando a los leales, pues tendremos un menos 20% de deseo de libertad de Francia. Pero estaba... Estaba pensando que un 10% en el futuro va a ser bastante dinero. Así que tendría que buscar... Nuevas formas de... Digamos... Hay distintas formas. Es que no estoy seguro. Imponer cultura... Anda. Más 50%. Madre mía. Hombre, estaría bien, pero... Uff. Uff. De momento no es muy alto. Y no me... No me preocupa, la verdad. Lo que tenía pensado con Francia era, pues... Incharla. Incharla a tope y luego ya la heredo. Incharla, pues que se coma territorios de Aragón, de... Del Sacro Imperio. En plan... Italia y toda esta zona. Y así se come todas las... Peticiones del emperador en plan... Oye, dame lo mío, pofa. Pues... Pues así. Así que de momento, como ya os he dicho, como no es mucho... Mucho el deseo de libertad que tienen, pues no voy a imponer esta... Medida de apoyar a los leales. De momento. Luego ya más adelante sí. Aunque voy a perder más dinero, pero bueno. Es algo inevitable. Tengo que estar muy pendiente, como ya os he dicho, a este tema de Francia y Portugal. Que por cierto, este ya tiene una edad... Este es jovencito, no creo que tenga problemas. Vale. Pues Borgoña, si le conquistas todos los territorios ya se va a la mierda. Borgoña desaparece completamente. Y sería un... Un duro golpe para los borgoñones. Que en apenas... 40 años no han llegado. Han desaparecido. Vale. Vamos a probar la costa de Safi, que solo era esto. Esto de aquí. Estos dos... Áreas de mar. De océano, mejor dicho. Y vamos a pillar, como ya os he dicho, a los barcos de transporte. Y los vamos a llevar a Kent. Que están en... En la costa inglesa. En el Terbury. Oh yeah. Y esto lo vamos a llevar al norte. A Islandia. Que por cierto... Vaya. Quiero explorar esto de aquí porque creo que llego. No, no llego. No, por muy poco. Con la próxima tecnología llegaré a Groenlandia y a Canadá. Y seguramente incluso a... A... No quiero perder la estabilidad. Incluso a las 13 colonias. A ver. Austria. Ha declarado la guerra Bohemia y nos pide ayuda. Contra Bohemia y Lituania. Pues... Sí, se la voy a dar. Porque Bohemia es... Bastante fácil, yo creo. No hemos conseguido... La misión que nos pedían. Voy a intentar esta de aquí. Que sí que puede ser sencillo. Contra que cabe. Vale, victoria. Hemos aprobado la ley de... Agri-Mensura a escala nacional. Que nos da rendimiento de producción y... Base de producción durante los próximos 10 años. No, no quiero tu matrimonio. Y... Vamos a mejorar relaciones. De hecho... Voy a quitar... La alianza de momento. Y luego cuando lo vea necesario... La vuelvo a poner. Porque si no voy a estar jodidito. Rompe alianza. Vaya, se nos ha quitado bastante. No lo he tenido en cuenta. Fallo mío. Vale. Tenemos bastante pasta ahora que no miro. Estaría bien... Esto quizá da un poco igual. Pero construir mercados... Sería bastante... Útil. Y funcional. Sobre todo aquí. Aquí, aquí. Y... Aquí también. Yorkshire. Por aquí también. En Artois. En Calé. Y en Picardía. En Normandía también. Y en Armor. Y en Loire. Vale. Más cosillas por aquí. Aquí en Gascuña. Son las que más me dan. Vale. Pues vamos a construir esos... Varios mercados que nos van a dar... Bastantes ingresos por comercio. Ahora tenemos 8,12. Luego no tenemos la diferencia. Bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo. Finalmente. Uh. Mira. Tenemos aquí... A... Nuestros amigos de Nuremberg. ¿Qué les vamos a matar? Eh... Vamos a... Poner un general nuevo. Que por cierto es bastante bueno. Muy bueno. 3, 3, 2. No está nada mal. Y nada. Espero os haya gustado este capítulo. Si es así, ya sabéis. Dadle un like. Ha sido un capítulo bastante tranquilo. Y nada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.